El festival de libro cubano 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 Decimos únicos Barbarito Díez y Beni Moreno Podemos decir única Celina González Por esa voz de timbre brillante, agudo, prestallante Con ese ritmo de afinación justa Que le da a la guajira y al son La cubanía, la sabrosura Y una gracia especial Con peculiaridad propia El bonguartiple y el guironó No han cesado de tocar El bonguartiple y el guironó No han cesado de tocar ¿Por qué? Es que así son los guajiros No tienen cuento acabar Es costumbre campesina Despierta todo el ganado El película que trabaja ahí, ¿o no? Mira eso A la guajira El bonguartiple y el bonguartiple y el bonguartiple y el guironó Estaban los guateques Como todos los campesinos Esa era la única diversión del campesino Y cuando conocí a Reutili Pues como él tocaba la guitarra tan bonito Empezamos a cantar los dos Vimos que las voces empastaban Y logramos el dúo Celina y Ripi Bueno, Reutili para mí significó Mi novio Mi esposo El compañero Del arte Que hacíamos las composiciones Él hacía a veces la letra Yo la música Otras veces yo ponía la letra Y en la música Siempre estuvimos juntos Quiere decir que Reutili Significa para mí El eterno Amor Que nunca muere ¿Y esas flores? Para de regla Y tenemos guateques ¿Y guateques? Sí, señor En la modesta casa de Celina y Ripi Nunca puede faltar el 8 de septiembre La celebración de la Virgencita de Regla Ah, eso es muy linda la fiesta, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues le hacemos un altarcito Y nos reunimos todos Para cantarles Y para festejarles Ya que nuestro omnipotente Virgen de Regla te dio Ya que nuestro omnipotente Virgen de Regla te dio Un poderito creó Para servir Viva Yemayá Viva Yemayá Viva Yemayá La vida es una Viva Yemayá Viva Yemayá Viva Yemayá Llegué por San Antonio de los Baños Cuando me fue imposible no vivir Una loma y un río Fueron vecinos míos Llegué donde el amor se quiso abrir Llegué donde el amor se quiso abrir Viva Yemayá Viva el presidente de la república Viva el día de los dirigentes Viva yemayá Gracias.